Bueno, y de las 45 huelgas que estallaron el viernes pasado en las maquiladoras de Matamoros, durante el fin de semana 14 empresas llegaron a acuerdos con sus trabajadores. 11, 11 empresas se mantienen en huelga y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tamaulipas declaró inexistentes 13. Otros 7 casos fueron enviados a la Junta Federal de Conciliación. La información de Saray Méndez. El resultado son 13 resoluciones donde se declara inexistente la huelga, que dentro de un periodo de no más de 24 horas deben de presentarse a laborar. Los obreros sindicalizados que exigían un aumento salarial del 20% y un bono anual por 32 mil pesos fueron asesorados por la abogada laboral Susana Prieto, quien sostiene que una cláusula del contrato colectivo de trabajo establece que el bono anual está vinculado al salario mínimo. Si el salario mínimo hubiera subido, como en los últimos 15 años en Tamaulipas, entre el 4 y 6 por ciento, ese bono hubiera sido de entre 1.376 y 2.023 pesos. Pero como subió el 100%, sostiene la especialista en Derecho, ese bono es de 32 mil 251 pesos. Se fue dejando por siglos el mismo contrato colectivo de trabajo. No les causaba ningún agravio porque, por ejemplo, este bono único en los últimos años había sido de 1.100 pesos, de 2.500 pesos, de 3.000 pesos. Los empresarios difieren. El decreto dice que de los 88 pesos, 36 centavos, que se les va a incrementar, tiene dos componentes. Un componente, el 5% de inflación. Y el otro componente es el monto independiente de recuperación. El MIR dice que eso no debe ser en base para que se tome en los contratos colectivos y tabuladores. Solo tenía que subir el 5%. Los trabajadores no aceptarán ese 5%. Nos explican que la constitución política nos ampara más que el propio decreto y que sí tendríamos derecho a esa cláusula que nos da por efecto el bono de los 32 mil pesos. El secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas, Carlos García, denunció intervención de fuerzas externas en el conflicto laboral. Tenemos al encargado, el líder minero aquí de Matamoros, apoyando abiertamente a una licenciada de apellido Prieto que viene de Chihuahua, particularmente de Ciudad Juárez, a enrarecer el ambiente, a generar encono entre todos los trabajadores. Bueno, hay que recordar que se cambió, que por decreto se subió el salario mínimo al doble en la franja fronteriza. Y la discusión es justamente si este aumento también sirve como referencia para otras cosas como lo están diciendo allá en Matamoros. ¡Gracias! ¡Gracias!